Este 21 de diciembre de 7 y media a 11 de la mañana, el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón estará llevando a cabo una jornada de donación de sangre. Esta es la jornada que realizan mensualmente un sábado, solo que en esta ocasión se cambió de lugar. Ya no será en el Centro Médico, sino más bien en la Clínica Médica Copeagri en San Isidro de El General. La intención es recolectar al menos 75 unidades de sangre. Gracias al Canal 14 por el apoyo en esta jornada. Y sí, la idea nace en este año 2019 básicamente por la preocupación, como dice el doctor Zúñiga, de mantener las reservas sanguíneas en el Banco de Sangre, acá en el Hospital Escalante Pradilla. Nace por una inquietud muy grande de tener la reserva continua y tiene que hacerse en esfuerzos extraordinarios. La actividad del sábado es la sexta colecta y es la primera extramurus en horario, fuera de horario. Esta se hizo un esfuerzo conjunto, se hizo en todas las coordinaciones con la Clínica Médica Copeagri, que nos apoyó en edificio y muchas otras cosas más que el sábado, los que estén por ahí presentes, pues nos van a tener la oportunidad de ver. Y dentro de todo eso, va a ser también una inquietud de muchas personas de que se acerquen, o que han tenido la inquietud de querer ir al Banco de Sangre en el horario de lunes a viernes y que ya van a tener la oportunidad de hacerlo en el sábado de 7 y 30 a 11 de la mañana. ¿Cuáles son los requisitos? Pesar 50 kilogramos o más, ser mayor de 18 años, menor de 65 años, desayuno normal, evite frituras. Los tatuados, definitivamente las personas tatuadas, si ya tienen más de 12 meses de haberse tatuado, haberse puesto piercing, esos aretes que se ponen, se pueden presentar. Toma medicamentos, lleve los medicamentos o no, ahí estaremos dos colegas preguntando, vamos a preguntar por la enfermedad. Así que, portarse de identidad, los extranjeros pueden portar la célula de residencia, no hay ningún problema. No tener cáncer, no haber tenido hepatitis B, que es la hepatitis después de que hubiese iniciado la actividad sexual. Si es aquella hepatitis de chiquitillos, que mami recuerda que me puse merillito, acuda, no hay ningún problema, probablemente sea A y un requisito muy importante es llegar con una sonrisa, sacar todo el tiempito. Se coordinó con la clínica con el fin de tener una mayor comodidad para la atención. Además tendrán parqueo y hacer refrigerio. También la cooperativa facilitará personal de apoyo. Un poco, bueno, para los que son altruistas y se han acercado en algún momento al banco de sangre, tiene que ver con el espacio físico que tenemos nosotros en el banco. Básicamente, nuestro espacio físico en el edificio del hospital es bastante reducido y por ahí va la alianza con la clínica médica COPEAGRI, que es en realidad la que tiene un espacio ya más claro para poder atender la cantidad de personas y la meta que nos hemos propuesto, que son 75 unidades para este sábado listas ya para poder usarse a partir del próximo lunes. Este sábado cualquier persona puede acercarse. Cualquier persona, la idea es que cualquier persona que tenga la inquietud de ser donante de sangre o que ya haya estado en las diferentes colectas o en la jornada normal del banco de sangre, que se acerque, que se acerque el sábado. No va a haber restricción de grupos sanguíneos. La meta son las 75 unidades. ¿Qué pasa si llegan más personas? Bueno, ahí veríamos. Vamos a hacer un corte a eso de las 10, 10 y 30 de la mañana, bueno, una evaluación de cómo va la mañana y a partir de ahí vamos a ver hasta dónde vamos a atender. Si llegan más de los 75, ahí veremos cuánto más. La invitación está abierta a toda la población. Bueno, y considerar que hay necesidades aumentadas porque aumentan los accidentes de tránsito, aumentan los accidentes pasionales, aumentan básicamente los sangrados también por abuso de sustancias etílicas o de grasa, de comer demasiado, sangrados activos por arriba y por abajo de nuestro cuerpo. Así que por favor, Guerrero, te espero, te esperamos. El equipo del Banco de Sangre del Hospital Escalante de Praella te espera este sábado 21, 7 y media, en la clínica Cope Agrin, la clínica médica ahí sobre carretera interamericana. Dona vida, dona sangre. Así que este sábado súmese a la campaña. Dona sangre, dona vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!